Promoción para mí como rector, dos en Reñaca, en Macay, 20 en Buenos Aires, en el Sejano School de Martínez y cinco acá. Y en septiembre, octubre del año pasado yo no estaba seguro lo que iba a decir hoy. Y escuchando a Virginia y a Juanjo y la señora María, he decidido que voy a probar otra cosa que yo escuché el día que yo gradué. En ese momento mi rector estaba despidiendo así. Tenía sesenta y ocho años. Y él dijo algo que yo no había escuchado obviamente. Y en ese momento yo pensé que era de él. En realidad él está hablando de un viejo, viejo, viejo parábola, no sé. ¿Maki? ¿Parábola? Puede ser. Ok. Va así. Cuando yo estaba graduando de la escuela, yo pensé que iba a cambiar el mundo. Cuando yo era un hombre de veintiocho, treinta años, yo pensé que tenía que seguir cambiando el mundo. Y llegué a mis cincuenta años y seguía tratando de cambiar el mundo. No. No. No.